Hola gente, este aviso es para decirles si quieren participar en un nuevo video, comenten o lo que sea, porque necesito gente para un siguiente video, me ayudaría bastante, solo comenten allí, quiero ayudarte, me contactan por Discord o en directo o no se que, pero para que me ayuden porque, porque es así, sería más fácil, necesito por lo menos dos personas, o una estaría bien, pero cuando estuviera mejor, entonces comenten, y si suena así mi voz es porque así lo estoy haciendo para no sonar tan rato, ok entonces, ya les avise.